Puerto Morelos, Quintana Roo. Guión, Infocrow. Guión una persona murió y varias más resultaron lesionadas esta madrugada tras registrarse una explosión en el interior de un bar de Puerto Morelos. Fuerte explosión en un bar de Puerto Morelos deja al menos un muerto. Fuerte explosión en un bar de Puerto Morelos deja al menos un muerto. De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de la medianoche los servicios de emergencia y protección civil así como la policía fueron notificados vía el número 911 de varios heridos de gravedad tras registrarse una fuerte explosión dentro del bar Barabara. Por la magnitud de las lesiones que presentaban, dos personas fueron trasladadas al Hospital General donde al parecer uno de ellos murió. En los primeros reportes se menciona que la explosión fue provocada por una granada de fragmentación, sin que hasta el momento se tenga una confirmación oficial. ¡Suscríbete al canal!